Es lamentable que Morena, a través de una estrategia recaudatoria fiscal, quiera subsanar sus errores de haberse gastado fideicomisos, de haber acabado con las reservas de estabilización económica y que vaya contra los mexicanos, declaró el dirigente estatal del PRI Arturo Yañez Cuellar. Queremos evidenciar de qué tamaño es la doble cara y la doble moral de Morena, porque estamos próximos a un proceso electoral del 2022, porque queremos evidenciar con los ciudadanos qué tipo de partido es y qué tipo de partido es, cómo disfrazan las cosas a través de una evidencia que pueda proteger a los que menos tienen, cuando por otro lado nos trata de hacer recaudación con quienes a lo mejor pueden tener una vulnerabilidad. Es lamentable y queremos hacerlo público y evidenciar que este partido de doble moral, este partido de doble cara no puede llegar al 2022 a poder aspirar a una gobernatura y nosotros vamos a cuidar por lo largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!